Cada botella tiene siete gramos de prensa Ya está grabando Se cojo Y luego Y este ahí Y luego ahí, ahí está el pausa ¿Qué me pasa aquí? ¿Cuántas veces? ¿Tenemos la tele? Cuéntame Tengo... Tengo... ¿Te cortaste o algo? Yo no tengo... Aquí vamos, barra ¿Te cortaste? ¿Te cortaste? ¿Te cortaste? Sí, ¿o qué? Yeah! ¡Lie, pa' ¡Ay! ¡Ay! Y los elementos de preparación La fiesta Y unas graciosas rellenas de las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podía! ¡Estamos siluos ya! ¡Estamos siluos! ¡Estamos lisos en las notas! ¡Estamos listos, ¡estamos listos! ¡Estamos listos en los otros muchos años! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!